Bien chicos, vamos a preparar comida con este asombroso juego de cocina. Tiene una hornilla que se enciende y muchos utensilios increíbles. Primero vamos a abrirla. Vean esta cantidad de utensilios que tiene adentro. Esto es un par de sartenes para freír. Y esta es la vajilla para la cena. Vamos a colocarlo todo junto. Fue muy fácil, todo ajusta perfectamente. Ahora vamos a decorarla con unas etiquetas. Aquí para la perilla. Un poco de agua para el fregadero. Esta es para el refrigerador. Y una etiqueta grande para arriba. Ahora abramos la vajilla. Como ven, también tiene etiquetas. Ahora abriremos los sartenes. Podemos colgar las tazas de esta manera. Igualmente los cubiertos. ¿Te gustaría ver si funciona? ¡Genial! Revisemos esta. Coloquemos las sartenes sobre las hornillas. Ahora probemos el horno. Este es un increíble juego para niños. Comencemos a cocinar. Aquí llega la comida. Este es un pollo. Vamos a colocarlo en el horno. Aquí vamos. Mientras se cocina el pollo, cocinaremos los vegetales también. Aquí tenemos una cebolla. Vamos a cortarla. Necesitaremos una o dos rebanadas. La colocamos en la sartén. Esto es maíz. Debemos quitarle las hojas. Una. Dos. Y tres. También va a la sartén. Ahora tenemos la coliflor. Necesitamos la mitad. Vamos a cortarla. Le agregamos agua. Y comenzamos a cocinarlos. Utilizaremos la otra hornilla para freír un huevo. Necesitamos la sartén para freír. Y un huevo. Creo que debemos revolver la comida. El huevo ya está listo. Miren qué hermoso quedó. Ahora tenemos la lechuga. Se ve muy fresca. Aquí tenemos un tomate. Vamos a picarlo por la mitad. Es el turno de los guisantes. Lo cortamos por la mitad. Y los granos salen. Un poco de agua. Y encendemos el fuego. Esta comida se ve deliciosa. Oh, el pollo está listo. Debe estar caliente. Así que debemos tener cuidado. Se cocinó perfectamente. Ahora vamos a cortarlo. Este es el muslo. Este es un costado. Y esta es la pechuga. Los vegetales también están listos. Vaya, se ve delicioso. Ahora prepararemos algunas galletas. ¡Ven qué hermosa es esta! ¡Oh, esta también! ¡Oh, esta también! ¡Otra estrella! ¡Se ve muy deliciosas! ¡Vamos a colocarlas en el horno! Mientras se hornean, vamos a preparar una ensalada de frutas. Primero, tomamos una manzana. ¡Delicioso! ¡Esta es una pera! ¡Deliciosa y verde! ¡Vamos a colocar! ¡Sandía, mi favorita! ¡Miren lo roja y brillante que es! ¡Cortemos una naranja! ¡Se ve deliciosa y jugosa! ¡Es el turno de la banana! ¡Una buena fuente de energía! ¡Estas son las uvas moradas! ¡Estamos listos! ¡Le daremos un toque de sabor con un poco de limón! ¿Saben qué es esto? ¡Es un kiwi! ¡Son deliciosos! ¡Deben probar uno! ¡Y finalmente agregaremos una fresa! ¡Ahora las revolvemos bien! ¡Nuestra comida está lista! ¡Oh, es increíble! ¿No es una comida maravillosa? ¿Tienen hambre? ¡Sí, yo también! ¡Vamos a probarla! ¡Dale me gusta si disfrutaste de este video! ¡Gracias por verlo!